Tengo verde siempre en un maizal, le echo a bolo y se da natural Las acciones del banco son mías y se las puse para trabajar Una data si usted no sabía, regalalo, vendeme de igual Yo no soy capo, no, 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 yo, yo no soy capo Soy el que surte los capos, tú destapaste lo que yo empaco Tenemos remedio casero pa' los chukis que rogan de sapo, capo No, 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 yo, yo no soy capo Soy el que surte los capos, tú destapaste lo que yo empaco Tenemos remedio casero pa' los chukis que rogan de sapo, capo Desde México hasta Asia, vengo soltando paquetes, del otro lado del mundo, regreso contando el billete, conozco el crimen organizado, estoy entre los cinco más buscados, no pregunten que qué es lo que hago, soy mi jefe y yo mismo me pago, no soy capo, yo suelto los capos, sin los dudas pregúntale al chapo, empecé bregando con papo y ya coronamos hace rato, dinero en mi mente maquina, no cobro suelto. En una oficina, soy el que surta en la esquina, tengo héroes y heroína, mi canino siempre tan seteado, porque le doy su purina, dos chao, los microondas todos se me han dañao, por tanta merca que yo he despachado. No soy capo, no, 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 yo, yo no soy capo, soy el que surta en los capos, tú de esta parte es lo que yo empaco, tenemos remedio casero, pa' los chukis que rojan de sapo, capo. No, 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 yo, yo no soy capo, soy el que surta en los capos, tú de esta parte es lo que yo empaco, tenemos remedio casero, pa' los chukis que rojan de sapo, capo. Hace rato copré la frontera y por eso no tengo frontera, meto pies en donde yo quiera y no me congelan nevera. No hay pro, chile más bro, todas esas vueltas soy yo quien las arreglo, los míos se mantienen firmes y el que se dobla de una lo quiebro. Se pan de viene y pan de va, las conexiones son mías y ya, no son pandas, son panditas, mejor de eso habla morita. Es mejor que de eso ni hable, ya que es pa' tipo de ser perturbable. Tengo cuarto para retirarme, pero es que el problema es que soy responsable. Tengo verde, sembré en un maizal, le echo abono y se da natural. Las acciones de tanco son mías y se las puse para trabajar. Una data si usted no sabía, regálalo, vende, me da igual. Patógeno musa, demasiado negro, minaya.5, genfield, musa, patógeno musa. Yeah, nigga, nigga.